El Sian Roadster es el superdeportivo híbrido descapotable de Lamborghini que anticipa el futuro de la marca deportiva de lujo. Un vehículo que destaca por su espectacular diseño en el que debuta este particular color azul de la carrocería, combinado con el oro de elementos como las llantas, un dorado elegido por Lamborghini para distinguir a sus modelos electrificados. Al Sian lo hace poderoso sus contornos largos, esculpidos y todas sus características aerodinámicas. El frontal bajo con divisor de fibra de carbono alberga los icónicos faros en forma de Y de Lamborghini. La extrema saga incorpora el evocador diseño hexagonal de la marca con el alerón trasero integrado que se extiende durante la conducción para mejorar el rendimiento. El habitáculo combina el color azul y el dorado del exterior con el blanco. Uno de los elementos más destacables son las salidas de aire producidas mediante impresión 3D y que permiten la personalización con las iniciales del cliente. El Sian Rotzer es un deportivo híbrido que cuenta con el innovador supercondensador de Lamborghini, una tecnología pionera en el mundo que almacena 10 veces la potencia de una batería de iones de litio. El indomable motor V12 destaca por su excepcional diseño y por su avanzada tecnología en cuanto a materiales. Incorpora válvulas de admisión de titanio que aumentan la potencia hasta los 785 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, convirtiéndose así en el motor Lamborghini más potente jamás fabricado. Combinado con el motor eléctrico, el Sian Rotter entrega un total de 819 caballos alcanzando una velocidad máxima de 350 kilómetros hora.